Vamos a ver el modelo de una luminaria LED de pared con energía solar. Así podemos ver su empaque. Bueno, el empaque básicamente en la etiqueta dice algunas de las características técnicas. La luminaria posee su manual con sugerencia de instalación. Los accesorios para la instalación. Y el modelo de la luminaria. Como podemos ver, es un modelo bastante sencillo. Y bueno, su funcionamiento, tiene la etiqueta también de funcionamiento. Y su funcionamiento, vamos a verlo presionando el botón de encendido que se encuentra a un lado del sensor de movimiento. Y bueno, vamos a presionarlo durante 5 o 6 segundos, como nos dice el manual, para encenderlo. Y la luminaria nos va a dar un aviso de que ésta se encuentra encendida. Esta luminaria tiene tres modalidades de funcionamiento. La luminaria se debe colocar a la pared, un lugar donde le pueda dar el sol en el panel. Y cuando detecta la noche, vamos a simular una noche tapándole el panel, ya que su sensor se encuentra adherido al panel. Ella enciende en una tonalidad tenue, y cuando detecta movimiento, enciende a una potencia, a su potencia máxima. Enciende al 30% y luego cuando detecta movimiento, a su capacidad máxima. La otra modalidad la podemos conseguir presionando de manera leve el botón de encendido. Y ahí nos detecta que reconoció la siguiente modalidad. Y esta modalidad básicamente es, si simulamos la noche tapando el panel, nos enciende simplemente cuando detecta movimiento. Esto nos permite ahorrar mucho más batería. Y bueno, si se coloca al lado de una puerta, bueno, al detectar el movimiento de la persona al abrir la puerta, bueno, enciende alrededor de 30 segundos y luego se apagará hasta que vuelve a encender, hasta que detecte el movimiento y que sea de noche. Y la siguiente modalidad, ahí reconoció la siguiente modalidad, es simplemente en un encendido tenue cuando detecta la noche. Este es el modelo de pared de una luminaria LED con energía solar inteligente, ya que posee otros tres tipos de programación.